Música Con su permiso, Presidente. Sin lugar a dudas, ante la falta de argumentos, la descalificación es la única opción que le hemos escuchado a los detractores del Poder Ejecutivo y del Legislativo ante esta Honorable Asamblea. Frente al ruido que no escucha y al silencio que nos ignora, han hecho a un lado el diálogo para matizar sus diferencias y fortalecer sus coincidencias y con ello construir los acuerdos que este país necesita. Están enojados y tienen razón para estarlo. Acostumbrados a enfrentar una realidad de fracasos y de perder una y otra vez la candidatura a la presidencia, no toleran el éxito de sus adversarios. Pero no solo están enojados por eso, lo están porque deseaban y aspiraban a que el gobierno que encabeza nuestro presidente legítimo y legal Enrique Peña Nieto fracasara. Pero se equivocaron y se enfrentan a la peor pesadilla. Un presidente que sabe construir acuerdos, un presidente que sabe escuchar no solo a los de su casa, sino a los de la oposición. Un presidente que quiere y está haciendo cambios profundos, rompiendo viejos estigmas. Es decir, un presidente con visión de Estado. Pero vamos al recuento de la política interior. Concentremos nuestra atención en lo que ha sido tangible y que nos ha sido entregado en el informe. Desde el año 2000, y más aún, desde hace dos legislaturas atrás, se exigió la construcción de un gran acuerdo, un gran pacto, se decía, que incluyera una mesa de diálogo nacional. No se pudo en el 2000, no se pudo en el 2006, pero qué sorpresa, sí se pudo en el 2012. Aún con sus deficiencias, se logró el Pacto por México. Y gracias a ese pacto, hubo voluntad política para que esta legislatura tuviera un primer año histórico en cuanto a reformas y resultados se refiere. Pero veamos a qué reformas nos referimos, señores y señoras. Voy a enlistarlas en base a lo que considero de mayor importancia para los ciudadanos. La primera, aquella reforma que se refiere a lo que durante siglos ha sido el sustento de la libertad. Decía don Miguel de Unamuno, no la libertad de volar, sino la de dar alas. No la libertad de pensar, sino la de dar pensamiento. Estoy hablando, compañeras y compañeros, de la importante reforma educativa que hemos aprobado en esta soberanía. Sin lugar a dudas, que esta reforma tendrá un impacto positivo. Pero no, no en lo inmediato. Eso lo sabemos bien y lo sabe bien el presidente de México. Y supo bien que impulsar, aprobar y derogar la reforma constitucional y las leyes que de ella emanaron, iban a tener un costo. El costo que hoy estamos viendo en las calles manifestarse en la Ciudad de México. Pero era necesario anteponer un pensamiento de Estado ante una posible pérdida de popularidad con un sector minoritario. Era indispensable pensar en las próximas generaciones libres con esas alas que soñó Unamuno y que también soñamos nosotros. Pero, señores y señoras legisladoras, aún hay más. El Pacto por México hizo posible la reforma de telecomunicaciones y con ello el combate a las prácticas monopólicas que miles de veces habían sido el argumento central de la bandera de la oposición. Recordemos, hagamos memoria, revisemos lo que en su momento consignaron los medios de comunicación como argumento de aquellos que competían en la contienda electoral. Decían que el presidente Enrique Peña Nieto no haría ninguna reforma al respecto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Se acordó y esta soberanía votó las reformas que derribaron el mito al respecto. Es decir, ahora sí se pudo. ¿Por qué? Porque este es el gobierno de los acuerdos y lo que es bueno para los mexicanos no importa quién lo proponga y lo bandere. Se va a aprobar porque es bienestar para ellos. Se dijo también que si el presidente Enrique Peña Nieto ganaba no habría transparencia y habría mayor endeudamiento de los estados. Pero, ¿qué fue lo que pasó otra vez? Se hizo otra reforma constitucional para que los estados se sujeten a nuevas reglas y se está modificando la IFAI para lograr mayor transparencia y un verdadero combate a la corrupción. pero más allá de los acuerdos que he mencionado está el objetivo supremo y fundamental de este gobierno y aquellos que lo apoyamos el de combatir la pobreza y disminuir las brechas de desigualdad social que lamentablemente se han incrementado en las últimas décadas. pero esta misión no parte tan solo del discurso y la repartición de dádivas sin olvidar que tienen que existir programas temporales como la de la cruzada nacional contra el hambre este gobierno está atento a generar condiciones que verdaderamente den resultados para las mayorías de este país y dignifiquen su vida porque el verdadero combate a la pobreza es resultado de la generación de riqueza y su distribución equitativa. Eso es lo que pretende la reforma financiera que acabamos de votar en esta soberanía. Pero también después de la espléndida exposición y comparecencia del secretario de Hacienda nos debe quedar claro que la mayoría de resultados que se esperan de esta reforma es concretar los acuerdos que se han generado con las diversas fuerzas políticas y que se traducen en esta soberanía a favor de las reformas. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista compañeros de Acción Nacional en su momento yo también apoyé al presidente de ustedes en esta precisamente en esta tribuna para que hiciera un trabajo institucional ya se les olvidó eso gracias a eso estoy en este grupo parlamentario compañeros no se les olvide pero también después de la el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está convencido de que la glosa del informe de gobierno es la oportunidad para analizar de dónde venimos y a dónde vamos el primero de diciembre del 2012 el coronador de nuestro grupo parlamentario Arturo Escobar y Vega afirmó en esta tribuna tenemos que llevar a México a la paz a la tranquilidad y a la reconciliación en México hay ahora una nueva perspectiva para que el diálogo sea la base para que la paz y la tranquilidad perseveren la democracia y la pluralidad la gobernabilidad y el consenso se plasman en cada acto del poder ejecutivo pero también en cada decisión de esta honorable soberanía el informe de gobierno analizado relacionado con la política interna tiene dos elementos importantes defina la prevención del delito como la política pública para disminuir la violencia e inseguridad y privilegia como base de trabajo a las principales fuerzas políticas del país en un espacio de diálogo y concertación donde se estructura las reformas nacionales al revisar el informe enviado por el ejecutivo federal entendemos que los resultados de la política interna del país tienen relación directa con los acuerdos con las principales fuerzas del país porque estamos en un sistema de partidos la política en México se hace y se configura con quienes participan con quienes en la mesa presentan sus ideas y construyen los acuerdos México ya no es el país donde un solo hombre o una sola fuerza política hablen en cada uno de los acuerdos está la presencia y perspectiva de cada fuerza política hoy estamos construyendo esos acuerdos que pueden constituirse en el modelo que sustenta nuestro estado democrática hoy nadie puede llamarse a tener la verdad absoluta y por lo mismo nadie puede construir políticas públicas y normas alejados de la realidad y del diálogo con los otros por eso en la fracción del verde ecologista estamos dispuestos a construir acuerdos a seguir dialogando y a seguir haciendo productiva esta cámara de diputados y a seguir dignificando la política del país muchas gracias compañeros